No miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Digo lo que siento, interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vente ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Tú lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Contigo no Ni lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Señor, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero veía Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Y la verdad me da igual El perro de siempre, no mires atrás El perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero veía Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más es tarde más Así que corre como siempre que no intentas Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final que me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual